¿Qué es el Ayuntamiento de Abegondo? Vale, entonces, las tres experiencias que os voy a contar son tres proyectos que estuvieron financiados por el programa Medio Ambiental LIFE de la Unión Europea y fueron proyectos sucesivos. En los proyectos se hicieron otras cosas, además de las que os voy a contar, pero voy a centrar en los que entendía que para el tema que ibais a tratar podía ser más interesante. Entonces, os voy a hablar de sanamiento de aguas residuales, especialmente para núcleos rurales, abastecimiento domiciliario y microabastecimiento. Bien, en el primer caso, ahí tenéis una fotografía aérea de un núcleo rural de Abegondo. Nosotros estuvimos estudiando los sistemas de sanamiento autónomo que tenían instaladas las casas tradicionales, las casas de toda la vida que hay en el rural, para ver si tenían sistemas de sanamiento funcionales, es decir, que no causarían daño al medio receptor. Y lo que nos encontramos fue que no existen prácticamente sistemas de sanamiento funcionales instalados y que casi todos o bien tienen pozos negros o mal llamadas fosas sépticas, que lo que hacen son fosas drenantes o pozos drenantes. Otras tienen fosas de purines. Esa falta de un sanamiento adecuado provoca afecciones en las aguas subterráneas de los pozos que están situados a menos de 30 metros de esos sistemas de sanamiento mal construidos, con lo cual se están contaminando el agua de la que se abastecen. La legislación da dos opciones para el caso del núcleo rural. Uno sería acometer soluciones de sanamiento autónomo. Por ejemplo, en las normas de habitabilidad habla de decantación, más zanjas filtrantes. En caso de que estuvieran en zonas de dominio público hidráulico, tendrían que ponerse sistemas estancos, es decir, que no fuera el agua residual al medio. Y en el caso de que existiera red de abastecimiento, pues conectarse a la red de abastecimiento. Bueno, nosotros desde el Consejo lo que promovimos fue el desarrollo de un plan director del sanamiento de aguas residuales, creando para núcleos de más de 50 habitantes sistemas de sanamiento basados en tecnologías blandas de depuración. Y para aquellos otros núcleos en los que no hubiera una masa crítica suficiente, pues crear una guía para explicarle a la gente cómo tiene que hacer un sistema de depuración autónomo eficaz. Aquí tenéis la EDAR, el planito, y arriba una foto del Google de cómo está funcionando. Se hizo en 2012. Tiene una fosa séptica, dos humedales de flujo superficial y un terciario con una balsa de macrofitas flotantes. Aquí tenéis la última analítica que hicimos, que es abril de 2022, diez años después de la ejecución de esta EDAR. Y, como veis, los límites que nos impuso Aguas de Galicia de Vertido y los resultados que estamos obteniendo son fantásticos. Para el caso de viviendas aisladas o en las que no haya masa crítica para crear este tipo de soluciones colectivas, lo que creemos es que hay que fomentar un sanamiento autónomo adecuado. Entonces, hicimos una DIA que después se publicó también con el proyecto de mandeo, lo publicó la Diputación de la Coruña, para explicar a la gente de una forma sencilla qué es lo que tiene que hacer para poder desarrollar una infraestructura de este tipo y que sea eficaz. Después explicamos cómo hacer una fosa séptica funcional, bien en obra o bien cómo dimensionarla para comprarla ya hecha y cómo hacer bien una zanja de infiltración. Ahora os voy a contar un proyecto que se llama Rural Supplies, que habla del abastecimiento domiciliario en el rural disperso. Bueno, este proyecto, eso es Abegondo, la parte blanca con líneas rojas es donde llega el abastecimiento municipal y la zona gris está situada a una cota superior al depósito de cabecera y al embalse que veis ahí, que es el que abastece al municipio, a la mayor parte de la población. El resto no tiene solución de abastecimiento distinta a la de las soluciones autónomas, bien manantiales y pozos. El sistema de explotación, que no lo consideran como tal más importante de Galicia, es el sistema de explotación de abastecimiento autónomo. Entonces, nuestra área de estudio tenía 30 kilómetros cuadrados, el 36% del municipio, y en total eran unas 389 viviendas. Convocar a todas las gentes que vivían allí y explicarles lo que queríamos hacer y decirles que si no nos ayudaban, pues no íbamos a poder tener éxito en el proyecto, porque los gestores y los titulares de esos abastecimientos son ellos. En el 87% de las traídas había contaminación microbiológica, bueno, que eso es fácilmente subsanable con un clorador o un sistema de tratamiento, pero después había también contaminación química que ellos desconocían, había lugares en los que había niveles de nitratos elevados. Conseguimos arreglar estas tres zonas que veis ahí, que son tres traídas, y aquí la inversión consistió básicamente en hacer una etapa, porque ellos tomaban el agua sin tratar. La inversión por vivienda fue solo de 600 euros. Crear unas guías para explicar cómo se hacen los planes de gestión y autocontrol, que son como las guías de mantenimiento, y formar a los usuarios, que al fin y al cabo van a ser los que van a tener que gestionar la traída. Lo que hicimos fue hacerles estos dos pozos. Le hicimos un perímetro de protección para evitar que se volviera a contaminar por malas prácticas agroganaderas. En esa zona que veis sombreada no se pueden aplicar purines. Ese es el depósito que veíamos antes, como lo dejamos. Antes solo se usaba la parte de arriba del depósito, la reconvertimos la de abajo también, e hicimos una etapa delante donde están las berzas, por ahí. Esta es la etapa. En la etapa viene el agua de los pozos, que son pozos buenos, viene con pocas partículas, pero aún así pasamos por un filtro de arena, después por un filtro más fino, pasa por un ultravioleta que le quita la posible carga microbiológica que tenga el agua bruta, y después tenemos un clorador que analiza el agua cada diez minutos y le aplica el cloro adecuado. La diferencia es que aquí si hay una avería, la derrama, como una comunidad de vecinos de otro tipo, pues la tienen que pagar ellos, y en el caso de los aposentamientos municipales, pues están subvencionados. Necesario ayudarles económica y técnicamente. Por último, os voy a hablar de un proyecto de microabastecimiento que estamos ahora con él, un poco recuperar las fuentes para que la gente no abuse tanto de las aguas embotelladas. El ámbito de actuación fue el camino de Santiago inglés. Cada seis kilómetros más o menos hay una fuente. Hay dos tipologías de fuentes, una sería la que serían conectadas a redes municipales y la otra las fuentes naturales. Entonces, esta es la fuente que diseñamos. Es una fuente que está pensada solo para llenar botellas. De hecho, tiene un protector para que no se meta la boca o evitar que la gente meta la boca. Y, bueno, cumple las normas de accesibilidad. En los sitios en los que es necesario, tiene una celestría permeable, también, primero, para que puedas pisar sin que se encharque esa zona, y también para la gente que tiene problemas visuales, pues que también la detecten. En el caso de las fuentes de abastecimiento municipal, lo que hicimos fue instalar un sistema para mejorar organoléticamente el agua sin hacer un mantenimiento muy complejo. Le ponemos dos filtros, uno de partículas y un filtro de carbón activo, y después tiene un programador, como un programador de riego, que lo que hace es que cada tres horas echa un minuto de agua por el sumidero para que el agua esté siempre a una temperatura adecuada y también para renovar el agua que quede en los filtros, que no se aposea. Y sobre todo pensando, no en verano, que siempre se están usando, sino en invierno, que en muchos lugares van a quedar infrausadas y puede que el agua quede ahí y que cuando le des el botón no salga un agua que sea adecuada. Bueno, y nada más. Ya no os doy mala lata. Muchas gracias. 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 Gracias.